La inscripción de Cosmo es un proceso lento y doloroso, pero que te puede dar ciertos beneficios aunque sean pequeños a largo plazo. Este video está enfocado para los que todavía no entienden cómo funciona este sistema y tratar de darte algunos consejos de cómo sacarle la mejor optimización posible. Primero partamos por lo básico, ¿qué es la inscripción de Cosmo? La inscripción de Cosmo es un proceso que se puede aplicar cuando un Cosmo ya sea doble S o S llegan a rango 10. Fíjense que este Cosmo es nivel 8, no aparece nada todavía, le doy a mejorar, no aparece nada todavía aquí en la pantalla y cuando llega a nivel 10 aparece automáticamente abajo una nueva opción que dice inscribir. Tú puedes hacer esto, lo haces inscribir aquí y puedes proceder a hacer la inscripción de Cosmo. ¿Qué es la inscripción de Cosmo? Básicamente le agregas un subatributo extra a tu Cosmo aparte de los seis máximos que puede tener un Cosmo. Al hacer esto no se borra ninguno de los seis subatributos máximos posibles que tu Cosmo pueda tener, así que es como un séptimo subatributo. Al hacer esto que te pide diferentes cosas para hacerlo, te pide cinco núcleo estelar cósmico, te pide oro y te pide experiencia de Cosmo. Le das a inscribir y el Cosmo queda con un subatributo al azar. ¿Cuáles son esos subatributos? Aquí está la tabla donde nos explican cuáles son los subatributos posibles dependiendo del tipo de Cosmo que hayas hecho la inscripción. Y aquí podemos ver que los Cosmos rojos los subatributos que te pueden aparecer son ataque físico, ataque cósmico, nivel de crítico, multiplicador de crítico y Cosmo Damage. Cada uno con un 20% de probabilidad que te aparezca al momento de hacer la inscripción del Cosmo. En el Cosmo lunar, o sea los Cosmos amarillos, te puede aparecer HP o puntos de vida, defensa física, defensa cósmica, stat hit y stat resist. Cada uno nuevamente con 20% de probabilidad cada uno. Luego en los Cosmos azules aparece que los subatributos que pueden aparecer son perforación física, perforación cósmica, resistencia de daño físico, resistencia de daño cósmico y curación. Cada uno también con 20% de probabilidad. Y finalmente en el Cosmo legendario, los Cosmos legendarios, los subatributos que pueden aparecer son velocidad con un 10% de probabilidad, vida con un 20%, robo de vida con un 15%, reflejo de daño con un 15%, ataque físico y ataque cósmico con un 20% cada uno. Si te das cuenta, hasta ahora todo era 20%, pero la velocidad y el robo de vida y el reflejo de daño en los Cosmos legendarios tienen una probabilidad más baja, siendo velocidad la más bajita de todas, como no, con un 10% solamente de probabilidad de aparecer. Entonces voy a hacer una demostración. Tengo por ejemplo este Devoto. Vamos a ocupar un Cosmo inútil. Al principio se recomienda que las inscripciones sean para Cosmos más o menos inútiles. Bueno, todos son útiles. LOL. Voy a ocupar otro Cosmo mejor, de otra categoría. Vamos a ver en carta. Vamos a ver en carta. Aquí ya tengo varios Cosmos. Bueno, estos también son útiles. LOL. Me estoy arruinando a mí mismo el tutorial. Bueno, Águila Escarlata. A ver. Águila Escarlata. Bueno, vamos a ocupar este. Pongo algo clic aquí en Inscribir. Tiene que estar en nivel 10, recuerden. Hacemos en Inscribir. Voy a hacer, según la tabla que les he mostrado, me puede aparecer perforación física, perforación cósmica, resistencia de daño físico, resistencia de daño cósmico o curación. Con un nivel, un valor aleatorio. Vamos a hacer clic en Inscribir. Y este Águila Escarlata me aparece con resistencia de daño físico. Un 59% como ven acá. Entonces, los valores son al azar. Te puede aparecer, por ejemplo, con 59% y luego el juego te muestra todos los Cosmos de este tipo, los azules que tienes inscritos. Si se fijan, los Cosmos aparecen con un simbolito al lado del nivel. Ese simbolito significa cuál es el subatributo que está inscrito en ese Cosmo. Que está acá. Si se fijan, bueno, tengo varios que he hecho las inscripciones, etc. Y como digo, el valor es aleatorio. Por ejemplo, este Águila Escarlata, que es el que tengo acá, tiene un 0.59% me salió. Pero, por ejemplo, veamos este de acá, que me salió una resistencia de daño con un 0.1. O, este de acá, que me salió resistencia de daño 0.05. Es un número al azar. 0.21. Este me salió con 0.31. Es un número aleatorio. Ahora, la pregunta es, ¿este subatributo que tú ves acá, se puede subir? Claro que se puede subir. Lo único que tienes que hacer es, pescas un Cosmo. Nos vamos aquí para atrás. Buscas un Cosmo que tenga el... que es el que quieras subir. Por ejemplo, tengo aquí este Luna Nueva que tiene resistencia de daño físico un 0.12%. Voy a poner en refinar. Y me aparece aquí la base, el Cosmo, la Luna Nueva. Y busco otro que tenga el mismo subatributo, resistencia de daño físico. Por ejemplo, esta otra Luna Nueva. No, esta está muy buena para... para eliminarla. Al hacer esto, el Cosmo se va a eliminar. Por ejemplo, esta de acá. Frutos del Conflicto que tiene 0.18. Como puedes ver, se pueden ocupar Cosmos de otras clases de Cosmo para hacer la inscripción, mientras sea de la misma categoría. O sea, todos los rojos, los con los amarillos... Rojo con rojo, amarillo con amarillo, azul con azul, etc. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, al momento de yo hacer refinar, pero para hacer eso necesito... Esto que está acá, esencia divina, es otro ítem nuevo que hay en el juego. Necesito 30 esencias divinas para hacer el traspaso del subatributo del Frutos del Conflicto a la Luna Nueva. Se van a sumar. ¿Y qué va a pasar? Va a mover el subatributo a la Luna Nueva, pero le va a agregar una cantidad al azar también, ¿no? Significa que por tener 0.12, los 0.12 se van a traspasar completamente a la Luna Nueva. Va a ser un número al azar. Fíjense bien, este de acá tiene 0.18, perdón. Los 0.18 no se van a traspasar directamente, entonces va a quedar en un número aleatorio. Y se va a eliminar el fruto del conflicto. Ten en cuenta que cuando mueves subatributos para sumarlos, se va a eliminar el cosmo anterior. Hago clic aquí. Y me queda con la Luna Nueva de 0.12 pasó a 0.23. Si hubiera sido una transferencia de subatributo directa, 0.12 más 0.18 me debería haber quedado en 0.30, ¿no? Pero en cambio de eso, me subió hasta 0.23. Es un traspaso aleatorio. Y se borra el fruto del conflicto. Y esto se va sumando y puedes llenar la barra hasta el final. Esto puede ocurrir con velocidad, con crítico, con perforación. La velocidad no se mantiene en 16, no llega al máximo de 16, sino que puede subir hasta 40, 50, etc. Ahora, posiblemente la gente se dará otra pregunta que es, cuando un cosmo tiene un subatributo que ya lo inscribí, ¿se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Para hacer eso, buscamos el cosmo que queremos cambiarle de subatributo. Por ejemplo, voy a buscar uno un poquito inútil. Este de acá, que tiene curación 0.13. Voy a darle a refinar. Me aparece automáticamente todos los subatributos, los cosmos inscritos con algún subatributo. Y digamos que yo quiero ahora que esta luna nueva, en vez de tener curación, tenga resistencia de daño cósmico, por ejemplo. Entonces, al hacer esto, el cosmo que tiene este subatributo de resistencia de daño cósmico se va a traspasar al cosmo que tiene curación y se va a reemplazar. El subatributo de curación se va a eliminar y va a quedar el cosmo con el nuevo subatributo. Pero, nuevamente, el cosmo del cual le estamos quitando el subatributo va a eliminarse también. Y para eso también necesito 30 esencias divinas. Entonces, fíjense bien, yo hago de ahora el cosmo anterior que tenía curación, se borró y ahora queda con la resistencia de daño cósmico 0.2%. ¿Por qué haces esto, no Midor? Porque en algún momento te puede salir un cosmo muy bueno, por ejemplo, un cosmo con doble velocidad o triple velocidad y le haces la inscripción de atributo y te sale un subatributo malo, un subatributo que no quieres. Entonces, ese cosmo tan bueno lo vas a reemplazar por un subatributo que sí te sirva. Y para eso haces este método de reemplazar el subatributo de tu cosmo que te salió de la inscripción por el subatributo del otro cosmo que usaste como sacrificio para traspasarle. Ese subatributo. Entonces, lo que aprendimos hasta ahora es que se puede obtener un subatributo dependiendo de la tabla que aparece, que mostré recién. La tabla la voy a colocar también en la pestaña de mi comunidad. Puede ser un subatributo al azar. Puedes ir sumando subatributos sacrificando otros cosmos que tengan el mismo subatributo. El cosmo se va a borrar y se va a sumar en su subatributo una cantidad al azar para obtener el cosmo nuevo con más de ese subatributo. Y si no te gusta el subatributo que te salió en la inscripción del cosmo, puedes reemplazarlo por otro subatributo de otro cosmo sacrificándolo. Ya sabiendo eso, el consejo que yo te puedo dar es que antes de mover el subatributo a un cosmo, busques con otros cosmos que no te sirvan e ir haciendo la inscripción hasta que te salga un subatributo con un gran porcentaje. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que quiero crear un frutos del conflicto que tenga resistencia de daño físico. Entonces, en cosmos que no me sirvan, voy haciendo la inscripción de atributo y veo, por ejemplo, este de acá tiene 0.11, este de acá me salió con 0.02, este de acá me salió con 0.17. Entonces, cuando te toque, este de acá me salió con 0.23, ese está bueno. Este de acá me salió con 0.15. Cuando obtengas uno con una cantidad base alta, ahí recién tu fruto del conflicto favorito, el que quieres inscribir, le haces la inscripción y si el subatributo que te salió no fue resistencia de daño físico, lo reemplazas por este nuevo que tiene el subatributo alto. ¿Para qué? Para que así tu fruto del conflicto parta con un porcentaje base alto y con eso los que vas sumando se van agregando ese porcentaje alto. No tiene sentido que a tu cosmo favorito le pongas un subatributo con un porcentaje bajo, con una cantidad baja, porque luego lo que vayas sumando es un número aleatorio. Así que va a ir subiendo, no sabemos si sube rápido, si sube lento. Entonces es mejor partir con un subatributo con un nivel alto. Entonces hay dos preguntas que seguramente te estás haciendo ahora. La primera, ¿dónde consigo estos ítems para hacer las inscripciones? Y lo segundo, ¿cuáles son los subatributos en los cuales yo debería enfocarme de gastar estos recursos? Para responder la primera pregunta, existen tres formas siendo free to play donde puedes obtener estos ítems. La primera es en el duelo galáctico, obteniendo tu primera victoria diariamente obtienes un cofre que te da un núcleo estelar. O sea, todos los días obteniendo una victoria, obtienes uno de estos, puedes obtener 30 mensualmente. Y luego, al obtener el cofre de las tres partidas en duelo galáctico, obtienes otro cofre que te da tres esencias divinas, lo cual son 90 mensualmente. Aparte de eso, en la actividad diaria, al llegar a los 100 puntos de actividad, obtienes un cofre, no puedo verlo acá porque ya lo reclamé, un cofre que también te da núcleo estelar y esencia divina. Ahí tienes otro punto más de núcleo estelar, tienes 30 más, más los 30 del duelo galáctico son 60 núcleos estelares. Y finalmente, en el login diario, tú al día número 3 te dan 10 núcleos estelares y luego en el día número 26 te dan otros 20 núcleos estelares. Entonces, haciendo la suma, los 60 que puedes obtener por un lado, más 10, más 30, obtienes 100 núcleos estelares. Eso significa que con esos 100 núcleos puedes hacer 20 inscripciones de cosmos mensualmente. Por eso, debes saber muy bien dónde enfocarte, qué subatributos buscas porque son pocos. Y las esencias estelares, aquí también en el login diario, obtienes en el día número 7 te dan 30 esencia divina y luego en el día número 14 te dan otros 60 esencia divina. También debes cuidarlos muy bien porque esos son los que sirven para traspasar los cosmos. Eso es de la manera free to play. Ahora, si tú estás, no sé, si le puedes meter dinero al juego, existen dos alternativas también para obtener estos ítems. La primera es en la prueba del botín, donde te van dando esencia divina y núcleos estelares mientras vas haciendo las cosas diarias. Aunque yo también siempre he recomendado que la prueba del botín es una muy buena fuente para poder meterle dinero porque es lo que más te da más cosas por el dinero que gastas aquí. Y la otra es comprando la tarjeta de núcleo estelar que te dan durante 30 días, te van dando un núcleo estelar cósmico y esencia divina. Vale 30 dólares. También hay algunos paquetes en la tienda por cupones que te dan núcleo estelar y esencia divina, pero esos no valen la pena. En la parte no free to play, sino en la parte de meterle dinero, esas dos alternativas que di son de las más interesantes. Y para responder la segunda pregunta, ¿en qué subatributos debería enfocarme? Los dos subatributos que valen la pena, los únicos que valen la pena son las perforaciones física o cósmica y la velocidad. Pero como viste en la tabla, obtener un subatributo de velocidad solamente tiene un 10% de probabilidad, es muy bajo. En cambio, las otras cosas, las perforaciones en los cosmos azules, tienen un 20%, es el doble. Así que, si tuviera que enfocarme en uno solo, yo me enfocaría en las perforaciones, porque básicamente toda unidad de daño, excepto canon de Géminis, basa su daño escalando con las perforaciones. Entonces, si te salen perforaciones de daño físico, se las puedes equipar a las perlas de nega para tu chura. Si te salen perforaciones de daño cósmico, se las puedes equipar en los inframundos para tu alón, para tu suikyo, para tu artemisa, y así sucesivamente. Entonces, en temas de rendimiento, yo creo que las perforaciones son mejores que la velocidad. Ahora, si lo que quieres es, bueno, aún así buscar velocidad, entonces dale en los cosmos legendarios. Pero, honestamente, como son tan pocos recursos, siendo free to play, que te dan para hacer estas inscripciones, tratar de inscribir un cosmo rojo que no te da nada, excepto ataque físico, tal vez para Shura, el cosmo amarillo que te da, puede ser solamente vida para Tauro, para Alon, para Perséfone, pero, aparte de eso, yo diría que velocidad y las perforaciones son los más importantes en los cuales deberías enfocarte. Como dije al principio del video, es un proceso muy, muy, muy lento, pero que, si tienes suerte, con un poquito de suerte, puedes sacar un pequeño beneficio y una pequeña ventaja frente a tus rivales de tu mismo nivel en vuelo galáctico. Y ese es el video de inscripción de Cosmo, un video que varias personas me estuvieron pidiendo por un largo tiempo, así que aquí está una guía actualizada, espero que te haya sido de utilidad, espero que te haya servido. Gracias por ver el video, deja like, suscríbete si te gustó, cuídense, nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomidor, ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse, así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.